Tengo la gran satisfacción y el honor de poder hacer un legado cultural para esta bellísima ciudad. Va a ser la Pachamama, la madre tierra. Entonces vamos a regalar a este pueblo lo que es esta gran tierra, el dador de vida, el que nos da vida, nos da energía. Van a poder encontrar aquí en la décima y Jiménez una obra que emana color, alegría a la vida. Mi abuela decía que los colores fuertes son para ahuyentar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad. Entonces esta obra va a estar reluciente de color, de vida y de alegría. Quiero que todo el mundo que lo contemple, la gente que pase por acá, pueda ver a la madre tierra, que tiene tres niveles. El alajpacha, el mundo de arriba, acapacha, el mundo de nosotros y el mancapacha, que es el inframundo, el mundo de abajo. Todos estos niveles se interactúan, tienen una armonía, una relación de convivencia del hombre y la naturaleza. Entonces ahí está el respeto y la armonía y la integridad del ser humano con todo lo que les rodea. No olvidemos esos valores y esos valores es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y en esta obra pues va a estar representado lo que representa para nosotros esa sabiduría, esa sabiduría de los abuelos, de los mayores. Yo siempre menciono que la identidad vale cien veces más a aquella persona que no tenga identidad. Y la identidad es nuestra cultura, nuestras comidas, nuestros bailes, nuestra forma de ver el mundo, de agradecer al mundo. La madre tierra es la Pachamama. Es un intercambio de pueblos que nos unimos y que caminamos por ese mismo, por ese mismo sueño, por ese mismo, esa misma ilusión y esa misma realidad de los pueblos, de los sabios, de los abuelos, de los mayores. Entonces hagamos una alegría a la vida y que esta obra pueda transmitir ese sentimiento profundamente que tenemos los pueblos, nuestros, nuestros ancestros, nuestros amautas, nuestros sabios, nuestros líderes. Entonces para ellos va dedicado y va dedicado para esta tierra noble y esta tierra hermana. Jallaya Bogotá, Jallaya Colombia, Jallaya Bolivia y toda, toda la energía de la Pachamama. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.